El último rincón de tu ser, donde nadie ha llegado jamás, cualquier noche, algún día, para no morir, dame vida. Sabroso, estamos con DJ Mijail, el DJ del momento, el DJ de moda en toda Venezuela y en el mundo. Sabroso, para que siga huarachando ahí con Mijail. Sabroso, inventando sin reservas, trascendiendo, plasmando un mundo fugaz en tu lienzo. Sabroso, próximamente en Venezuela, allá nos vemos, sabroso, desde Cali, Colombia. Mijail, sabroso.